Hola, bienvenidos a Dogaball. Nosotros somos una cafetería human friendly que contamos con un espacio de estudio fotográfico donde vos y tu mascota podrán tomarse videos, fotos. Tenemos diferentes áreas. Por acá está el área de la piscina de pelotas donde ellos van a poder ingresar y ingresar a la piscina mientras vos te tomas un café o un plato de los que preparamos acá en nuestro memo que es súper delicioso. Además tenemos un menú de perritos para que ellos puedan disfrutar junto con nosotros en la mesa. Esta área también es de uno para compartir con ellos. En todos los espacios contamos con camitas, contamos con spots donde pueden amarrar las correas y además ellos pueden andar libres por el área. Bye.